Para muchos, un ataúd es algo tenebroso y que se relaciona tan solo con la muerte. Sin embargo, para otros son piezas de arte, las cuales se pueden transformar en algo útil y a la vez decorativo. Edgar Artiga descubrió que más que un objeto relacionado al final de la vida, un ataúd puede ser algo que se puede utilizar en vida. La idea para hacer los coffin couches, de hacer los ataúds en muebles, empezó hace como unos 7, 8 años. Una directora de cine nos pidió que les hiciéramos un sofá basado en una caja de muertos para un party que iba a tener para una película de miedo. Desde entonces, Edgar se ha dedicado a adaptar los ataúdes y a convertirlos en muebles funcionales, algo que aún a muchos les causa escalofríos, pero que a sus clientes les da mucha alegría. La clientela para comprar coffin couches es única. Son aquellos que les gusta el tema de Gothic, el arte oscuro, personas que usan, trabajan en películas, que hacen make-up, se dedican a hacer cosas para la muerte, personas que trabajan en funerarias. Edgar es un médico forense y por eso trabaja con la muerte en su rutina diaria. Sus creaciones se han convertido en algo muy peculiar, que además le ha traído el reconocimiento de un grupo de personas muy particular. Este tipo de sofá no es para todos. La persona que quiere algo así es única en su manera de pensar. Para muchos es algo morboso, pero para nosotros que trabajamos en esta rama de estudio, sea de autopsia, sea de embalsamar, sea en funeraria, es algo que vemos todos los días. Uno de sus clientes es Steve Murillo, quien trabaja como embalsamador en una funeraria. Él asegura que más allá de lo que se pudiera pensar, un ataúd convertido en sofá es muchas veces más cómodo que un sofá regular. Puedo dormir como en una cama. Cuando estoy mirando televisión, hay todo costado, así, muy tranquilo. Para Edgar, hacer esos muebles es un pasatiempo. Él dice que el costo de cada uno de ellos es de 3,500 dólares hasta los 6,000 dólares. Y dice que desde que abrió la compañía ha recibido más de 70 órdenes. Según dice Edgar, los pedidos van en aumento y muchos lo ven como un objeto singular y único para decorar sus casas y que obviamente no es muy común. Nada más me gusta mucho, me gusta porque está bonito y es mi trabajo, es parte de mi trabajo, es mi vida. Es que hago y mis amigos, ellos saben. Así que para quienes quieran imaginarse cómo será el sueño eterno, pueden dormir en un sofá ataúd. Y además de sillones, otros clientes están ordenando mesas de centro, incluso de comedor y para tomar el té. ¿Cuál prefería usted? Así que puede opinar en nuestras redes sociales en arroba Primer Impact. Ahí esperamos sus comentarios.